Amigos, una edición más del Back Row Tour, esta vez fue Monterrey, Acapulco, impecable, organización muy bien, cada vez más autos, cada vez más variados, más marcas, nos da gusto porque fue el inicio hace tres años y ahora no ha parado. Señores, pues bueno, chequen el video, les va a gustar y recuerden que veas y decentes en Acapulco, ni me las presentes. Gracias. 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 La decoración de este coche es enfocado a ese pedo. La otra troca de Policía de Dubái. ¿Qué más? Aquí está el buen Aldo. ¿Aldo, cómo estamos? Al 100, mi Frankie. Aldo es, ya lo conocen en mis videos sin por olvidarlo. Bajando. No olvidarlo. Exacto. Mándense una chelita, cabrón. Ese sí, pues, para el calor. Ya te dejaste manejar, si puedes, chelear. Ya. Así le damos. Aldo fue el que le puso los rines al Mostrand, Import Wheels, ahí en Santa Fe. Güey, no sabes los piropos que han recibido. Ah, quedó, quedó muy fregón ese Mostrand. Sí, quedó chingón, la verdad. Y, pero sin queja, le quedaron de poca madre, no rosa. ¿Qué es la técnica perfecta? Medida progresiva, 20 pulgadas. Me paro, mi Frankie. Güey, no estás muy alto, cabrón. Claro, güey. 20 pulgadas, mida progresiva, unos buenos nichos con llantas Pirelli. Le metimos 305 atrás, pocos Mustrand traen esa medida. No, Shelby nada más. Solamente el Shelby. A ver, dime una cosa, no te pueden contactar rápido. En importwheels.com.mx o en Instagram, Import Wheels, o también en Facebook, estamos con Import Wheels. Estamos en Santa Fe y en Guadalajara. Hay dos más. Gracias. Gracias. Y seguimos aquí con el, este, Buffet. R8, muchos R6, o sea, Audi, póngase las pilas, patrocinen. Aunque es una tradición, eh, que lo que patrocinan las trocas Ford, EcoBoost, güey, andan durísimo. Andaban arriba de 200, 220. Este no tiene madre. GT3 RS. El delicuate, este, Andrés Alonso. Esto. Esto predominó de base. El delicuate, y aquí, y aquí, con las palmas. Y cerramos allá. Las Panteras Rosas. Hellcat. Este sí ya nos dio gusto de verlo. Yo creo que Sin temor a equivocarme Este es el coche que Que más duro sonaba Y de los que más aceleraban, o sea, más rápido Cabrosísimo, no sé qué traiga Pero no es nuestro stock Pero, bueno, ya Ya el stock trae 707 caballos Seguramente Voy a Investigar, pero con el nombre de retro Race seguramente trae El demonio, yo le calculo Mínimo unos 800, 900 caballos Porchicitos Mercedes Un güey encuerado Un franquimostro Y los demás La otra es la CG GTRs hubo muchos, ahora sí Hubo como tres Este que vieron, este otro Y había auto por allá, o no ha llegado Voy a echarnos Unos este, camarones También McLaren Ahí está el otro que les decía Miren, aquí está Otro GTR Corvette Y aunque no lo crean Un Renault TS Llegó sin pedos o qué Sin pedos Hay que ver que no se les dé Ay, pues si no es nuevo No los traigo animales Aunque llegue Y bueno, esto fue Esto fue Ya el La última Este Recorrido De la última plaza Que llegamos Y nos vemos en el siguiente Vash Road Tour Les va a tener una sorpresa Con quien lo voy a correr Gracias Sin olvidar Miren Mustang GT 5 litros Todo el Corvette El mínimísimo VM De Import Wheels Ya famoso Mandó pedir los rines Para que combinaran Este güey Cambia de rines Como calcetines Pues obvio Si esto te dedicas Pues vale Humildemente También un Maserati ¿Por qué no? Sin miedo a las piedritas Del camino Que se me rompió el vidrio ¿Vale? Porche Y aquí pues ya Refrescándose Mis amigos Llegamos Que saluden güey Échenle tequila por aquí Ahorita echamos de todo Hasta Tinder Hasta Guarras Chingado Otra vez tú Te volvieron a secuestrar ¿O qué güey? Si vi Ya me secuestraron De por vida A ver Te agarraron en Aguascalientes Aguascalientes Y ya de ahí No ha faltado ningún Ya veía Sacando Un chicarlicito Un chicarlico 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 Gracias por ver el video.